Muy buenas mis felios y felinas ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más Otro cortometraje más de estos que os traigo La última vez, el de mi pequeña cabrita Parece ser que gustó bastante y he dicho Oye, ¿por qué no traigo de vez en cuando Algún corto de estos? Pero que a mí me guste, o sea, que O yo haya visto y diga Me apetece traer este, a ver Qué podemos sacar en claro, a ver si la gente Sabe de este corto, ya lo ha visto O no lo ha visto, vamos a traer Estos pequeños cortos Lúgicamente, en el momento que me den Un strike por estos cortos, que no deberían Porque no los estoy monetizando Y tampoco lo haría, porque no es mi trabajo Pero bueno Bueno, pues no sé, se acabaría No lo sé, ya lo que haría No deberían, pero bueno En todo caso, os traigo uno que se llama Horror, así sin más Pero yo aquí, ahí arriba os he puesto Macking of Horror Short Film Si ponéis eso en Google vais a encontrar Algún boceto, o os pondrían Un vídeo, cómo se hizo, ¿vale? Es un filpan que trata De un tema muy en concreto Que es un tema muy, muy serio Y vamos a darle a ver Qué tal está, ¿vale? Vamos a ello Al Estudios Eso no sé qué es O sea, esa lectura No sé qué es Vale Tenemos un cuentito Niños riendo Con mamis Y llega la noche ¿Ese es el Big Bang? Parece mucho ¿Eso es Londres? ¿O es una...? No me acuerdo Ya es que digo que no me acuerdo mucho de este cuento Parece que viven en... O sea, es como Japón, ¿no? Porque parece mucho Japón ¿No? Y a la noche Vienen los monstruos Las 12 La hora de las brujas Coño Joder No me acordaba de eso Vale Ahí tenemos a nuestra protagonista Pobre niña Claro, cuéntale Cuéntale un cuento de terror En una noche tormentosa ¿Qué puede salir mal? Nada Nada puede salir mal Creo que tenemos la curiosidad de los niños, ¿no? Mira, las 12 La hora de las brujas Aquí se dice No sé en vuestro sitio Si se dirá esa famosa frase Aquí se dice Que es cuando todo el mal Las brujas La bruja te va a llevar El coco Cosas por el estilo Son las 12 El momento clave Vamos a ver Que nos presenta Parece la... Podemos ver ahí una foto Es el momento donde Las luces se van apagando solas ¿No? Porque supuestamente Hay fantasmas Podemos oír algo Padre con la madre Venga ¡Hala! Vaya empujón, ¿no? ¿Le está atacando Con un tenedor La madre? ¿Le ha atacado Con un tenedor La madre al padre? ¿O era el padre El que tenía un tenedor? Un tenedor grande, ¿no? De esos de Atrich Venga Ahora lo tenía el padre Antes no sé quién lo tenía Pero lo tenía el padre Hostia, es verdad Mirad, ¿eh? Mirad Vale Esto me acuerdo Este susto me acuerdo Este susto me lo llevé yo Está como papelícula, ¿eh? Ese susto me lo llevé yo Y esta vez no me lo voy a comer Pero la última vez Sí que me eché la impresión Hacia atrás, tío Coño Este sí que se me había olvidado Vale Vamos a Perfecto Le ha dado a cambiar Sin querer Ella, pobrecita Está asustada Hostia Vamos Fainos a Freddy 4 Vale Bueno No sé qué es, tío ¿Es ruso? No, esto no es ruso ¿Por qué? ¿No? O que No sé qué letra es esa Pero bueno Igual es ruso, ¿eh? Pero bueno Un cortometraje bastante interesante Hemos tenido Vamos a ver si hay algo más Pero creo que no Vamos a analizar Vamos a analizar un poco Lo que yo he sacado en contexto Y no hay mucho que decir Simplemente No sé qué os ha parecido a mí Joder Eso no me lo esperaba tampoco Estaba esperándome si salía algo Estaba ahí Vale Vamos a ver Qué es lo que nos ha traído El cortometraje Qué es lo que vamos a sacar en claro ¿Vale? Así que Vamos a ver Para empezar Tenemos este pequeño cuento Un pequeño cuento Que le está Vamos a decir Que le estaba contando La madre a la niña ¿Vale? Lo que pasa que no podemos oír voces ¿Vale? Y es un cuento En donde A las 12 A las 12 punto ¿Vale? La hora de las brujas La famosa hora de las brujas Que es donde aparecen Todos los monstruos Bueno Aquí decimos la hora de las brujas Porque salen ellas Y te pueden raptar Y todos los niños Normalmente Podríamos decir Que es más El hecho De que salgan Bestias No horrendas Y eso Vale Pues tenemos aquí Este cuento Que le está contando La madre a la niña Como he dicho No oímos voces Vamos a adelantar un poquito Pero se lo está contando En una noche Una noche tormentosa ¿Vale? Aparte ya hemos oído un golpe Como que alguien ha entrado Y rápidamente es La madre la que se levanta No sé si estaréis viendo el ratón Por cierto Y va corriendo abajo Vale Ya empezamos a tener Unas pequeñas bases Unas pequeñas bases De por donde va a ir la cosa Vale Por cierto El muñequito Lo tiene en las manos ¿No veis? Ahí Ahí tenéis Las doce ¿Veis? Las doce Es cuando Están los monstruos A por la niña Y la niña Lo primero que hace Es mirar arriba Y son las doce Van a dar las doce Que es ahí No sé si habéis escuchado ahora Se ha oído ahí un grito Como de monstruo Que es lo que ya se está imaginando Esa ya es ¿Veis? Ya estamos viendo A través de la niña Así que todo lo que vamos a ver Es a través de ella Con lo cual Hay que decir una cosa Los niños Los niños Tienen mucha imaginación Los niños de pequeño Tienen muchísima imaginación Ya se dice que un bebé Cuando le haces esto Cucu ¿Dónde está? ¿Vale? El bebé cuando te ocultas la cara No sabe que estás ahí Realmente no tiene Esa ¿Cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice La cosa esa Pero es el hecho de que el bebé Se piensa que no estás Cuando te pones detrás de algo Se piensa que no estás ¿Vale? Como el gato y el perro Que en esos vídeos Donde lanzas una manta al aire Y te vas corriendo ¿Vale? El perro y el gato Piensan que no estás en casa Que te has alejado Te has ido de casa ¿No? Pues Aquí ya pues Tenemos una cosa Que es lo que digo Voy a echar para atrás A ver si veo Quién tiene el arma Es que no sé si es el padre Pero me da la sensación De que era la madre Tío Bueno Bueno pues aquí tenemos Mítica pelea De padre y madre Esto es algo que Los niños No deberían de ver Claramente ¿Vale? Para empezar Por los problemas De matrimonio Suelen ser muy habituales Y los niños O sea No voy a decir exactamente Que edad puede tener esta niña Pues los niños O sea Es que Hay muchos problemas con ello Porque un niño de pequeño Si ve estas escenas Al final aprende de ellas O sea Puede aprender a la base de malas O puede aprender Ya no voy a decir a base de buenas A base de buenas En el sentido de que Esto que está viendo Está mal Y no debería hacerse En este caso Pues estamos viendo encima La pelea Que como el padre Golpea a la madre Y le da otra vez Eso no está bien O sea No está bien que Yo que sé La mujer venga Y le pega al hombre O el hombre venga Y le pega a la mujer No está bien en ningún caso Y el niño no debería de ver eso Ningún niño Pero bueno Vale Y ahora tenemos un problema Que es este ¿Vale? Voy a levantar Para que se vengan los dos ¿Vale? Como estamos viéndolo A través de los ojos De la niña Y ahora es cuando va Aquí Mi pequeña explicación La niña estaba Le estaban contando Un cuento Un cuento Lo que era De terror La madre estaba contando Un cuento de terror ¿Vale? En el cuento de terror Estamos viendo que a las 12 de la noche Es cuando aparecen los monstruos La niña ya ha visto Que en su vlog Son las 12 de la noche Es ahí ya cuando empieza A coger el miedo Por eso he dicho Que los niños Tienen mucha imaginación No hay que enseñarles Películas de terror Porque se pueden acojonar Que ya lo vayan descubriendo Ellos poco a poco Yo lo digo porque Por ejemplo A mi padre le encantan Las películas de terror Y yo me acojonaba O sea Yo por ejemplo A Chucky el muñeco diabólico No lo podía ver Ni en pintura O sea Yo me acuerdo Que había un videoclub Que nada más entrar Estaba el póster Y siempre entraba Con los ojos cerrados Siempre entraba Con los ojos cerrados Porque estaba el póster Delante de la puerta Dios No podía ni verle Hasta bueno Pues tiempo después Que digo Bueno pues nada O otros Otros monstruos clásicos También Tampoco les podía ver O sea No les enseñes cosas Que den miedo a los niños Que lo descubran ellos mismos Yo digo una película ¿Vale? Pero en este caso Ha sido un cuento O sea Puede ser cualquier cosa Un videojuego Los videojuegos también Tienen mucho terror En la play 1 O sea Ahora igual no Ahora dices ¿Cómo te puedes asustar? Pero en su momento Era súper realista Cuento Películas No sé qué más cosas Disfraces Lo que sea No hay que asustar a los niños Tienen mucha imaginación Y pueden imaginarse cualquier cosa Como esto por ejemplo Ahora tenemos La pelea Entre el marido Y la madre Y la niña Se está imaginando Que son monstruos ¿Vale? Porque igual es algo Que no hacían No hacían todos los días Ya han empezado a hacerlo Y ahora es la niña La que se está imaginando Estas situaciones ¿Vale? Y ese problema Que se imagine esto Vale Tenemos estas peleas Aquí Que por cierto Están muy bien Los diseños de los padres En plan monstruos Ya ahora tenemos Una cosa que me parece Un poco curiosa Esta escena Que es cuando la madre Te salta la cara ¿Vale? Te salta la cara A la niña Cualquiera podría decir Que es que La quiere pegar Yo voy a decir Que no Estamos viéndolo todos A través de la niña Entonces Cuando la madre Corre hacia ella No corre con intenciones De hacerla daño No Como el padre Está furioso Y está pegando a la madre Yo creo que la madre Intenta coger a su hija Para llevarla a la habitación Y que no la pegue Pero como nosotros La niña Que somos nosotros Estamos viéndolos Como si fueran unos monstruos Entonces ya No pensamos en eso Ya no pensamos En que la madre Viene a protegernos No, pensamos en que la madre Viene a matarnos también Viene a comernos O a llevarnos como un monstruo Por eso digo Que hay que verlo Desde la Hay que verlo Desde el punto de vista De la niña En este caso Que podemos ver Que aquí Nos lleva Parece Parece la maldición Tío cuando hace eso Vale La niña Viene a su cuarto Que digamos La zona de confort De cada uno Bueno Casualidad Que le da A A la siguiente página Que podemos ver Que los monstruos Están comiéndose a la niña En la siguiente imagen Porque no sé que cuento Le está contando a la niña Pero bueno Y bueno Es un muñequito Es un muñequito También se transforma En un monstruo ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se transforma En un monstruo? En realidad no se transforma Nada Todo está dentro De la cabeza De la niña Que se la ha metido En la cabeza Y todo se lo está imaginando Ella Cualquiera de ella ¡Jo! Pedazo de imaginación Pero es un ejemplo De que en la vida real También pasa O sea No es que En la vida real Una persona Vea esto Que bueno También Existe cierta enfermedad Bueno aquí Bueno aquí no sé Si es que se metía Debajo de O se caía Vale ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora Se está viendo Ahí ya Como se está Transformando Y ahora vamos a tener La escena Que impacta Vale Y ahora tenemos Una escena Vamos a dejar Que se vean todos Ahí ahí El muñecote Vale Tenemos a todos Aquí A todos los monstruos Padre Madre Muñeco E hija Si os estáis dando cuenta El padre Y la madre Ya están juntos Están sonriendo Nos están peleando Y luego tenemos Al muñeco Que pues que está Así ¿No? Y luego la niña Ya veis Ahora está sonriendo Se ha transformado En un monstruo Y está sonriendo Vale Ahora ¿Qué podemos sacar En claro de esto? Podemos sacar en claro Igual varias cosas Que realmente Sea Un cortometraje De terror No tenga ningún sentido Por detrás O bien Que la niña Ha aceptado Digamos Ser así Su monstruo interior Ha visto a su padre Pegar a su madre Ha visto a su madre Pegar a su padre Y dice Eso está bien O sea Está bien Pegar a alguien más débil Que yo Está bien Ser Ser así Ser agresiva Ser un monstruo Y se está aceptando A sí misma Porque lo que está viendo Lo está aprendiendo Los niños aprenden De lo que ven O sea Tú sea un niño Igual no tiene muchos amigos Y está más con adultos Vale Pues se va a comportar más Poco a poco Se va a comportar más Como un adulto No se va a comportar igual Tanto como un niño Si está más con niños Se va a comportar más como un niño Si va más con gente porrera Pues se va a comportar más Como un porrero tonto Si va yo que sé Con gente más lista Aunque igual no sea tan listo Pero se va a comportar más como ellos O sea Es en el ambiente Donde te metas Te vas a comportar Y luego lo más importante Los padres Los padres son los que más enseñan ¿Qué mensaje nos quiere dar entonces? En este caso Los niños O sea Hay que pensar en ellos ¿Tienes una hija? ¿Tienes un hijo? O sea Piensa en él Antes de yo que sé Si eres padre Y estás cabreado un día Y llegas a casa cabreado Piensa antes Antes de actuar Antes de Gritarle a la niña Porque quieras tu espacio Hazla caso Pero yo que sé O sea Dile pues que Que estás cansado O algo por el estilo ¿Vale? O sea Luego ya El hecho de que Te diga Que siempre estás cansado Y ya eso es otra cosa Pero no lo pagues con tu esposa O si eres esposa No lo pagues con tu esposo Menos con la niña Porque ellos Son los que van a crecer Y si tienen hijos Son los que le van a enseñar A ellos Luego Si en este caso A esta niña Le han enseñado De esta manera Podemos ver Como que ha aceptado Su monstruo interior Lo que es sus padres ¿Vale? De mayor cuando tenga un niño Le va a hacer lo mismo Yo que sé a su marido Y su marido lo mismo Le va a hacer el marido Lo mismo a él Y así constantemente Y así constantemente Vamos a tener una generación En la cual Les da igual a los niños Les da igual lo que le enseñan A los niños Hay que tener cuidado Con lo que se le enseña Por Dios O sea Vaya chapa que os estoy metiendo Pero bueno Es lo que yo creo Que me está enseñando Este cortometraje Que por cierto Me gustó bastante En su momento Y me ha vuelto a gustar Volver a verlo Me gusta como Oculta En cierta manera Si yo creo que Tiene ese mensaje por medio Pero si no Pues mira Me he inventado Una fumada enorme Pero me gusta como oculta En este pequeño terror Ese pequeño mensaje Que me quiere Que me quiere enseñar El mensaje de Los padres ¿No? Que son monstruos Que realmente no Porque lo estamos viendo A través de los ojos De ella Por eso el espejo Nos refleja a nosotros Nos refleja lo que nosotros Estamos viendo También hay que pensar ¿Los padres realmente Están ahí? Es lo que yo estoy pensando Ahora amigo ¿Los padres realmente Están detrás de la niña Con el muñeco? ¿O se lo está imaginando Ella también? ¿Vale? Porque estaban peleando Recordad que estaban peleando Podríamos decir Que los padres Han subido A hablar con la niña Y decir No, no Mira cariño No es lo que parece Lo que estabas viendo ¿No? Pero como ha aceptado Ya su monstruo interior Se ríe junto a ellos O también cualquiera Me podría decir Bueno Pues no Es una Esta de monstruos También podemos ver Un calendario Que exactamente No sé lo que me puede decir El calendario Yo sé que he visto El reloj Que marcaba todo el rato El reloj marcaba Todo el rato Las doce En ese momento Le estaban contando Una historia de terror Con lo cual la niña Se estaba metiendo Se estaba metiendo En el mundo de ese libro Luego sin contar ¿No? Que baja Ve al padre Hay tormenta Empieza a tener miedo Ya digo Los niños cuando tienen miedo Se pueden imaginar cualquier cosa Puede haber Pueden mirar a un sitio En concreto de noche Imaginarse algo Extrañamente Raro Que les dé cague total Que no esté ahí Pero ellos lo ven O sea No habéis visto No sé En los dibujos animados Es el momento donde Sobre todo en los Simpsons El capítulo donde Lisa Tiene el cementerio Que una simple sombra O lo que sea La asusta Pues eso es a donde quiero llegar Hay que tener cuidado con eso O sea Ese es el mensaje Que yo creo que me está dando No tengo hijos Bueno tengo un niño pequeño Peludo por aquí andando A cuatro patas Tengo un gato Pero no lo voy a enseñar Como esto O sea Tampoco lo voy a asustar Pero Yo creo que va a eso O sea No te comportes De esa manera agresiva O sea El padre hizo mal Pegando a la mujer Y si hubiera sido el revés Igual Hicieron mal Pegándose entre ellos Hicieron mal Que la niña lo viera Hicieron mal Ese comportamiento A veces Llegamos a un extremo Que no lo pensamos Vale Puede ser No se piensa Pero esa no es la La excusa Ni nada Pues Tío Y nada Mis felices Esto ha sido Horror O making of Horrors Short Film Vale Espero que os haya gustado Este pequeño cortometraje Ya traeré algún otro De vez en cuando No tiene por qué durar Muchos Diez Cinco Bueno Este Esta duró 4 Y 17 Para los créditos Más o menos Pero bueno Me despido Y nos veremos En el próximo Vídeo Cortometraje Recordad que en este canal Se hace gameplay Se hacen demos Demos los domingos Gameplays de martes a jueves Con algún día salteado Directos Video opiniones Cuando voy a ver Una película o serie Etc Pero bueno Si os gusta más Esto de los cortometrajes Pues dejo lo de los cortometrajes A mi también Me parece interesante Mientras a mi Papi Youtube No me diga nada Todos contentos Nos vemos Y hasta la próxima